Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania Contigo, un video más. Disculpen mi voz, me encuentro un poco acatarrada, pero me llegó en el día de hoy mi regalo de San Valentín, que es un producto que lanzó Live Love and Posh, y antes de abrirlo quería hacer esta grabación para que lo pudieras ver conmigo y pudieras ver mis reacciones. Así que les pido disculpas por mi voz, pero si deseas ver cómo lucen los stickers de Live Love and Posh, quédate conmigo que vamos a comenzar. Bien, gracias por permanecer aquí, a pesar de la voz sexy que poseo. Esto que tengo aquí es para tapar mi dirección, que es algo personal, pero quería mostrarles entonces cómo es que luce la caja, cómo llegó. Llegó bastante bien, me encanta que le pusieron delicado, manejenlo con amor. Y entonces en esta parte de abajo dice Live Love and Posh en dorado. Es una caja bastante gruesa porque ya les voy a mostrar, voy a estar tomándome un poquito del té, abriendo la caja y regreso contigo en un segundo. Bien, aquí está. Quiero mostrarles primero la tarjeta que ella incluye en sus órdenes. Me fascina, tiene un mensaje bien bonito. En la parte de atrás tiene un cupón para tu próxima compra, por tal razón no lo muestro. Entonces quiero continuar para que vean cómo está envuelto este, esta orden. Tiene aquí este sellador que dice Live Love Posh junto con Bubble Wrap. No me sale ahora la palabra en español, pero es Bubble Wrap. Según Google Translate es plástico de burbujas. A mí me encanta utilizarlo, libera mucho el estrés. A mi hija también le fascina. Creo que va a ser utilizado más por mi hija que por mí. Le encanta jugar con estos plásticos de burbujas. Bien, entonces adicional tiene una bolsa como empaque también y está bastante sellada. No veo dónde es que... Oh, por aquí. La bolsa es de bastante buena calidad. Se ve bastante gruesa y está perfecto para cuidar el producto. Y aquí está, se llama Live Love Posh Functionality Chic Rainbow Edit Limited Edition. Es una caja de edición limitada en donde la caja contiene siete libros de stickers, uno de cada color del arco iris. Desde que yo vi esta caja, creo que mi amiga Gigi de Gigi's Planner Room fue quien me enseñó este producto. Desde que la vi supe que la deseaba y estoy muy agradecida que mi esposo me la pudo comprar para San Valentín porque, como ya sabes, estoy en no gastar y me hubiese perdido de esta oportunidad si él no me lo hubiese regalado. Pero bien, contiene siete libros y este video va a ir solamente dedicado a esta caja de Live Love Posh. Se los quiero ir mostrando poco a poco y vamos entonces a poner los libros aquí al ladito y voy a tomarme un poco del té y a colocarlo un poco más lejos, cosa de no tener ningún accidente. Creo que entonces acercaría un poco más la cámara para que puedas apreciar. Voy a estar colocando el video un poco rápido, no muy rápido, pero un poco rápido y cualquier reacción o pensamiento que tenga al respecto las estaré mencionando. Estoy bien emocionada. Vamos a comenzar. Como ya ven, tiene dos hojas de este diseño. Este diseño es en papel de sticker transparente. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Esto es un sticker así completamente largo. Está hermosísimo. Me alegra mucho que traiga dos. Esta también está hermosísima. Tiene tonalidades azules. Y esto es como un rosado un poco más intenso. Me fascina. Me encantan todas estas esquinas. Ya mi mente se llena de mucha creatividad al ver esta hoja. Y nuevamente muy contenta de que tenga dos. Porque significa que puedes tener más de una semana de decoración con estas dos hojas. No sé cuál decirle es mi favorita. Realmente todos están preciosos. Ahora entonces le siguen unos stickers para listas. También tiene entonces los días de la semana y algunos encabezados de qué hacer. Realiza lo tareas, prioridades, importante. Aquí hay metas. Me encanta Esteba. Muy acorde con mi agenda por horas para comprar. Y ya ven que aquí tiene dos semanas de cada color. Excelentísimo. Y más encabezados. Perfecto para realizar más semanas. Aquí hay otros encabezados distintos de facturas, días de pago, citas, notas. Y para la próxima semana. Este sticker creo que nunca lo había visto. O no sé si es una caja doble. Lo que le dicen un double box en inglés. Que ella lo puso de otra manera. Pero se me hace distinto a otros. Y entonces va con la misma gama de colores que les muestra aquí arriba. ¡Qué hermosura de hoja es esta! Olvidé mencionarles. Estos que están aquí ya son en papel de sticker blanco. Y cuando vamos entonces a las flores son transparentes. ¡Wow! Para la época navideña están preciosas. ¡Wow! Voy a ir para atrás una vez toque editar este video. Y voy a contar cuántas veces dije ¡Wow! Así que si te gustaría jugar conmigo. Dejame un comentario diciéndome cuántas veces dije ¡Wow! en este video. Están bellas. Preciosas. Esto es como un azul, violeta, morado. No sé. Está hermosísimo. Con unas tonelidades más en vino y rosa. Me encanta. Ya saben cómo baila mi corazón cuando veo mucho rosa, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hermosas! Y entonces esta área es ya para half boxes. En español si lo vengo a traducir sería caja mediana. Estas son un poco más grandes. Y como ven, la gama de colores que ella incluye va perfecto con las flores que incluye este libro de stickers. Está perfecto. ¡Wow! Esta ya es una más larga. Que va perfecto en cualquier día o en el margen de tu página. Izquierda o derecha dependiendo de la agenda que uses. Y entonces estos son unos pequeños cuadros que puedes utilizar también como checklist. Están bien buenos. Ok. Vamos entonces con el próximo libro. El próximo libro ya sería entonces el color naranja o anaranjado o chinita. Dependiendo de donde vivas. Será el nombre que lo conozcas. Espectacular. ¡Wow! Están hermosísimas. Me encanta la distinta variedad que te da. Aunque sean las mismas flores. Pero como hace estos pequeños arreglos florales. Florales. Está buenísimo. De igual manera son dos hojas. Les voy a dar una anécdota. Cuando era pequeña que tenía alrededor de 14, 15 años más o menos. Mi color favorito era lo que le decimos el peach o el albaricoque. Ese era mi color favorito. Luego cambió a azul. Más o menos la tonalidad de este sweater que tengo. Y luego fue a rosa. Y desde esa vez que llegué a rosa no he cambiado. Pero sí. Algo que puedo comentarles a ustedes son esos dos colores que tenía antes. ¡Wow! Hermosísimo. Para una decoración de verano. Van perfectas. Tonalidades anaranjadas, tenues, rojas, rosa. Y este lila morado está hermoso. También entonces te da aquí tres opciones para tener como esquinas. Este también sería ya para una área recta. Estoy enamorada. Nuevamente muy agradecida de que me incluya dos. Aquí vino con un pequeño error. Pero no importa. Buscaré la manera luego de limpiar esa área. Quiero mostrarles entonces los listados. Y cuáles son sus tonalidades. Y entonces puedes ver que es como una degradación de anaranjado tenue. Y entonces va subiendo la intensidad. Voy a tomarme un poco de... Nuevamente los días de la semana. Con otros encabezados. Las mismas cajas. Creo que no mencioné en el rojo. Pero esto también son unos círculos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Me encanta esa combinación que posee. Un poco más de amarillo. Se me ocurre ya ahora mirándolo alguna idea. Que entonces la anotaré para hacerles un video. ¡Qué hermosos! Ya estos son unas tonalidades bien de color de otoño. Con ese naranja ya tostado. Está bien bonito. También aquí se ve un poco de tonalidad marrón. ¡Qué hermosas! ¡Me encanta! ¡Qué bella esta combinación, verdad! Anaranjada con rosa y este color de verde. Está hermosísimo. También me llama mucho la atención. Me llama a verano. Si tienes alguna idea de qué tipo de semana quisieras ver y cuáles te gustaría que utilizara, déjame un comentario. Lo puedo poner en mi línea de videos. Vamos entonces a continuar con el amarillo. Pero antes un pequeño sip de té. ¡Wow! ¡Limones! No había visto que incluyera limones. Cuando vi el video de este, creo que no lo observé bien. Está hermoso. ¡Qué muchas ideas tengo en este momento! Siento mi cabeza estallar de ideas. Ya estos stickers parecen como si fueran flores en fotografía porque se ven bien reales. Se las acerco un poco para que la puedas observar. Están hermosísimas. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Delicado. Me encanta la combinación de ese amarillo con el pequeño azul morado. Ya estas son de girasoles. ¡Qué hermosura! Y son también este estilo de fotografía de una flor más realista. Por lo que veo aquí en mi pantalla, no sé si se nota bastante bien lo que dice aquí. Pero en persona yo lo puedo leer. Si puedes leer lo que dice aquí, déjame un comentario también. Me encantaría saber. ¡Qué hermosura! Esto es un sticker completo. Estos son de mis favoritos y los de esquina. ¡Wow! Creo que hemos llegado a una de mis páginas favoritas. ¡Qué hermosura! Me encanta. Y esto es papel de sticker como si fuera transparente. No es de papel porque se siente completamente distinto a los que son de papel. Se siente ya más ese sticker plástico. Pero el fondo es amarillo. Me fascina. Ya esto es de igual manera. Son fotografías de flores reales. La elección de sus colores a la hora de crear estos pequeños arreglos florales. Me les pido miles disculpas. Este que está aquí, nuevamente, me encanta. Y aquí tenemos dos de esquinas. Estoy brincando la otra para no hacer el video demasiado de muy largo porque ya saben que entonces contiene dos de ellas. Y ahora tenemos el libro de color verde. Otro sticker así completamente largo. ¡Me fascina! Me encanta este. Está hermoso. Perfecto para San Patrick's Day. Las personas que les gusta decorar en San Patrick's Day. Esto también de verano perfecto. Bien tropical. Y voy a hacer lo mismo. Voy a saltar la hoja repetida. Pero ya saben que contiene dos de cada una. Esta me fascina. Me encantaría saber cómo es que se llama. Succulents. Creo que esto es un succulents. Si saben cómo se llama, déjame un comentario. Me encantaría saber. Aquí también contiene esta de larga. Por momentos, siento que recupero la voz y de momento se me va. ¡Qué hermoso! Bien para estilo de casas. Está hermosísimo. ¡Qué hermoso! ¡Precioso! Este sticker que hace esquina está bien interesante. Tengo tres de esta. No sé si haya sido un error o si es parte del libro. Espero que sí. Sí entiendo que incluyeron tres de esas porque tengo de aquí dos. Estas están hermosas. ¡Wow! Bien difícil se me ha hecho elegir. No puedo. No puedo con tanta belleza. Se me ha hecho bien difícil elegir mi favorita. Ahora esta me fascina. ¡Qué colores hermosos! Tenemos otra ya con este verde. Un poco más intenso en el fondo. Ahora vamos a comenzar con el azul. Y miren qué hermosura. ¡Wow! ¡Qué combinación más preciosa! ¿Cómo están ustedes allá? ¿Están igual como yo que nos pueden elegir? Me encanta esta que incluyó pájaros y mariposas. Ya quiero ver qué bellezas van a salir de este producto. Porque la realidad es que está hermosa. Esta es ya de fotografía. Las flores son reales. Y entonces comenzamos con lo de listados. Aquí también me incluyo tres. No sé si ha sido algún error o si ha sido de esta manera. Pero tengo dos de cada uno en algunos y tres en otros. So, no pudiera decirles. Pero no me quejo. Mientras más mejor, ¿no? Este me fascina. Este color como aqua con rosa. ¡Qué delicado! Este libro de stickers yo entiendo que es tremendo para sacar ideas en los colores de una boda. Es lo que pienso. Miren qué hermosura. Nuevamente mi sticker favorito de toda esta colección. Perfecto para el invierno. Si quieres tener flores que decoren tu invierno. Y hasta aquí el libro de color azul. Comenzamos entonces con el color violeta. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué belleza de flores! Voy a tomarme una pausa para enseñárselo a mi amiga Gigi de Gigi's Planet Room. Ella está por recibir su caja. Pero le quiero mostrar este. ¡Qué hermosura! Mi mamá también ve mis videos. Así que mami, si estás viendo este video, ya sabes en octubre cómo va la semana de tu cumpleaños. Y por último, y ya saben cuál será mi favorito. El color rosado. Para hablar un poco más en serio, todos los libros están hermosísimos. No es porque sea mi color favorito. Porque la realidad es que no puedo decidir cuál de todos me encantan todos. Está hermoso. Aquí es lo que encontré. Siri se me acaba de activar. Parece que fue con algo que dije. Pero si Jessica de Live Love Posh llegará a ver estos videos porque está siguiendo mis subtítulos en inglés. Jessica. ¡Wow! Están muy hermosos. Me encantan. Estoy sumamente contenta de que pude adquirir este producto no limitado. Te deseo la mayor de los éxitos porque me encantan. Estoy enamorada de todos tus productos. Vamos entonces a comenzar con el rosado. ¡Qué hermosura! Ya no tengo palabras y no quiero seguir diciendo ¡Wow! ¡Miren qué hermoso! Nuevamente me encanta esta gama de colores. Y estos son otros de fotografía precioso. Este me encanta. ¡Qué hermoso está! Me encanta. Miren este. Me pregunto si será uno completo. Entiendo que sí. Que ya esto es completo el sticker porque no le veo otro corte en el medio. ¡Qué hermoso está! Es como si te hubiesen hecho una caja en flores ya lista para ti. Está hermosísimo. Bueno mi gente linda. Hasta aquí ha llegado este video. Un poco largo. Porque son siete libros. Aunque es el mismo producto. Pero qué fenomenal ha quedado. Este producto de edición limitada. Me ha encantado. Estoy enamorada. Ya quiero utilizarlo. Déjenme en un comentario cuál te gustaría ver. Y cuáles tonalidades les estaré haciendo ese libro luego de abril. Porque dentro de pronto sabrán algo que va a estar pasando en abril. Y para eso voy a estar utilizando este producto. Y no lo quiero utilizar antes. Ya que ha sido precisamente asignado para ese video que saldrá en abril. Y quiero tomar este tiempo para hacer un anuncio. En marzo 8. Tengo una colaboración con dos amigas mías youtubers. Juanis Live y Gigi's Planet Room. Les estaré dejando el enlace de su canal en la descripción de este video. Adicional voy a estar colocando el anuncio que estamos realizando para esa colaboración. Es el tema del Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar contestando preguntas. Y va a estar bien interesante. Estoy bien entusiasmada. Y también quiero comentarles que Gigi de Gigi's Planet Room y esta servidora. Hemos creado unos hashtags para unir nuestra comunidad. Las personas latinas que les gusta esto de agendas. Los hashtags los voy a estar colocando aquí. Adicional en la descripción de mi video. Si deseas compartir tus fotografías en Instagram con tus flores. Perdón. Por tantas flores ya tengo la palabra flores en la mente. Pero si deseas... Pero si deseas compartir con nosotros tus creaciones, tus agendas. Y deseas que te apoyemos con los likes, con comentarios. Utiliza ese hashtag. Ya varias personas lo están utilizando. Yo por lo menos entro a esos hashtags dos veces por semana. Para ver qué personas están utilizándolos. Y les comento, les sigo. Y es para eso. Para apoyarnos mutuamente y crecer. Me encanta. Adicional si tienes un canal latino. Que quieras unirte a nuestra comunidad. Utilízalo también porque estamos haciendo lo mismo. Estamos siguiendo, comentando, dándole likes a todos esos canales para crecer mutuamente. Estoy bien emocionada de haber creado estos hashtags y comenzado esta comunidad con Gigi. Gigi, me encanta trabajar contigo. Y espero que para ustedes también sea de su agrado. Si te ha gustado este video, no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal. Si le das a la campana, podrás recibir notificaciones cada vez que subo un video. De esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Por todo tu tiempo, tu cariño, tus comentarios, por suscribirte. En fin, te envío un abrazo y mucha buena vibra. Y mucha buena vibra. Y como siempre, nos vemos a la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.